Uno de los principales mitos que se teje a la hora de comprar un celular o un equipo electrónico que tenga batería es que usted primero debe dejarlo descargar completamente para poderlo poner a cargar durante 24 horas. En nuestra sección Sebastián responde porque usted pregunta, vamos a hablar con un experto para saber si eso de las baterías es realmente cierto o no. Jainer López es un ingeniero eléctrico que trabaja en Caracol Radio y aquí es de donde arregla muchos de los equipos que ingresan a las cabinas y también que salen dentro de los carros de esta cadena radial. Jainer, bienvenido a versión beta y contanos un poquitico eso de las baterías. Las baterías se han inventado todas para el mismo propósito que es sostener una carga sin necesidad de cable eléctrico pero se ha evolucionado mucho sobre los materiales que las componen. Obviamente las de litio que son las últimas que han salido pueden sostener más carga que una convencional que puede ser de cadmio. Hay varios tipos de batería y nosotros estábamos hablando con una de las compañeras de versión beta con Cristina sobre el mito que hay de las baterías de celulares que uno tiene que dejar descargarlo completamente porque si no la batería se daña. ¿De dónde nace ese mito? Anteriormente las baterías sí tenían lo que llamamos memoria. Los primeros Nokia que salieron, estas son hechas de cadmio. Estas sí se tienden a usar solamente lo que tú le pongas. Si tú la pones a recargar solamente media, tomará esa media como si estuviera llena. Pero ahora son las de litio. Las de litio que son las últimas, estas no tienen ese efecto de memoria como antes. Estas las puedes recargar un rato y después volverla a recargar otro rato. Otro de los mitos a la hora de cargar su celular es saber si carga más rápido o es mucho más seguro. Cargarlo directamente desde su computador o desde algún dispositivo que acepte un cable USB o agregarle el dispositivo que trae de fábrica para poderlo utilizar y cargarlo a la energía. Es recomendable que usted lo cargue con este tipo de dispositivos. Es decir, que lo conecte directamente a la energía porque este aparatico sirve como transformador. Es decir, le va a usted a mantener una corriente uniforme. Mientras que en un computador pueden existir variaciones que primero pueden hacer que su celular cargue más despacio y segundo puede afectar en mediano o largo plazo la batería y la vida útil de su celular. Y ya por el otro lado las baterías. Por ejemplo, ¿una batería alcalina funciona igual a esta o porque esta no se puede cargar y esta sí se puede cargar? O sea, ¿cuál es como la diferencia? Precisamente por los componentes. Esta no se puede cargar porque los componentes que tienen ya con el uso se vienen secando. Esta no se seca. Entonces cuando tú la pones a recargar, toma otra vez... Esa carga, o sea, otra vez esa composición química. Vamos a ver que tiene 1.1 voltios. Normalmente una batería viene de 1.5, entonces vemos que tiene un poquito de descarga. Ok, ¿por eso no prende el radio? Por eso no prende el radio. Normalmente el radio necesita 3 voltios, por eso vienen dos baterías en serie, cada una de 1.5. Si nosotros metemos una pila a la nevera, ¿se vuelve a cargar o eso es un mito urbano? No, eso es un mito. O sea, no hay ningún componente ni ningún estudio científico. Ustedes como ingenieros estudian en la carrera enfriado de pilas, o sea, nada. No, eso es completamente un mito. Otro de los mitos y que es el final que vamos a resolver es saber si usted debe dejar su computador portátil conectado permanentemente a la energía con la batería incluida. Es decir, los portátiles que permiten a usted sacarle la batería de la parte trasera, yo desconecto por acá, como este tipo si usted debe dejarlo así o debe extraerle la batería y ahí sí poderlo poner a cargar. Hay dos razones por las que usted no debería quitarle la batería. Uno, es porque este tipo de baterías podría funcionar como algo así como un regulador de voltaje. Es decir, primero entra la carga, luego entra la batería y posteriormente entra a su computador. Y también porque en algún momento se da un apagón no pierde la información que está dentro de su portátil. Por otra parte, recomiendan no quitar la batería, porque esto podría generar que en estas ranuras que se encuentran directamente conectadas hacia la board de su computador, se puedan incrustar polvos o algunas partículas que dañen su máquina y adicional, pues también podría generarle mayor portabilidad a la hora de tener su equipo para llevarlo a donde quiera. Recuerde que hay muchos mitos alrededor de esto de las baterías. Lo único que debe tener en cuenta es que siempre hay unos ciclos. Es decir, su computador en algún momento va a morir, su celular también va a morir. Lo único que debe hacer es reemplazar la batería y seguir disfrutando de la tecnología. Sebastián responde porque usted pregunta. Recuerde que puede dejar sus comentarios y sus preguntas en arroba versión beta tv en Twitter.